Buenos días, ya son 8.12 de la mañana en este momento. Fíjense que anoche estaba yo buscando cuál sería la intención para esta mañana. Y no la encontraba y empecé a buscar y decía, bueno, ¿por dónde puede ser? Después de esto empecé a buscar también parte de la vacación, porque ya hay que planear la vacación y tampoco encontraba. Y dije, ¿por qué no que la intención de esta mañana que sea busca? Busca, pero busca en un sentido distinto, busca actitudes en la vida, busca parejas o amistades que te hagan sentir bien, que te hagan estar bien, que te hagan sentir feliz, que te hagan sentir pleno, pero mantente en esta búsqueda constante. Dicen que las relaciones muchas veces no hay que buscarlas, las relaciones llegan solas a tu vida, pero yo creo que al universo también hay que darle una ayudadita. No siempre el universo está esperando y diciendo, le voy a buscar, le voy a encontrar rápidamente a Mauricio algo. Si no le echa ganas, si no trabaja, si no estudia, si no está en constante búsqueda, el universo también prefiere irse a muchos otros lugares. ¿Qué les parece si la intención de esta mañana que sea busca? ¿Les parece? ¿Buah o va? Va, va, va. Luzma dice buah. Por lo tanto, vamos a ver. Va. Busca. Busca. Y busca en cualquier lugar. Busca donde menos te imagines. No te obsesiones por encontrar algo. Pero sí ayúdale, insisto, al universo a buscar estas cosas que te hagan feliz, estas relaciones que te hagan feliz, estos objetos, ¿por qué no? Que te hagan feliz. Porque no podemos tampoco estar viviendo nada más en el tema de la espiritualidad y tal. Está padrísimo. Ok, gracias. Pero también hay cosas. No, es que desde mi punto de vista, creo que también es necesario decir, oye, me gusta vivir en un buen lugar. Me gusta tener una casa padre. Me gusta tener algunos, comprar una rosa que huela delicioso y que se ve increíble en mi casa y no voy a agarrar cualquier cosa solo con el espíritu. Sí, no está peleada una cosa con la otra. Nada está peleado con nada. Entonces, buscar algo en qué creer y en qué confiar. Buscar una pareja, insisto. Y si no la tienes, compartir con todos tus amigos, pero buscar, ayudar al universo, insisto, a esta búsqueda constante, porque las cosas no parecen de la nada. No levantas una piedra y todo sale mágicamente. Ayúdalo un poquito. Échale la mano. El universo seguramente también va a estar en contubernio tuyo y va a decir, le está echando ganas, voy por él, le pongo aquí las cosas porque ya las está buscando. Oye, ahora que dicen lo de la pareja, a mí me lo dicen mucho. Yo llevo un año y cachito soltero y me dicen, si no sales de tu casa, Roberto, pues, ¿quién te va a ir a buscar? No te va a tocar el amor a tu puerta. Es que es justo lo que iba a decir, también permitir que alguien te encuentre. Hay que abrirse. O sea, si alguien te está buscando, también tener la apertura y la capacidad para escuchar. Si alguien te invita a salir, poder salir, o sea, hay que también estar abiertos. No esconderte. Así que ponerse el modo de radar. ¿Estás buscando algo? Yo estoy buscando, yo estoy buscando tu corazón. Ay, ya sale la otra. Nada más porque se cortó el pelo. Fíjelo buscando, Carlito. Nada más porque te cortaste el pelo, vienes de coqueto, mi sangre. Buen cansadores, permíteme, Carlita. Un buen cazador espera a su liebre. ¿Cómo es? A su presa. Ah, por el estilo. Quédate como linda, no manches. Mira, aquí tenemos una dinámica también para que puedan hacer en su casa una serie de papelitos. A juegar. A juegar. A juegar. ¿Por qué no podemos jugar? Mira, te entrego una, Roberto. Yo quiero otra. Paulina. Gracias. Oye, ¿qué estamos buscando, por ejemplo, hoy? Escriban algo que para ustedes sea valioso. Ajá. Lo que sea. Insisto, puede ser algún objeto, puede ser algún valor, algún sentimiento, honestidad, valentía. Y puede cambiar. Tu coche. Es ahorita. Lo que quieras. Es ahorita, es el momento. ¿Te enseñamos o no? Si quieres, pero lo que podemos hacer en casa es cada uno irnos a un espacio distinto y esconderlo. Ah, sí. Ah, lo que quiero. Es escondido en algún lugar. A ver. Y entonces cada uno de los integrantes de la familia se puede poner a buscar el papelito y así vas a encontrar y a darte cuenta cuál es el valor que tiene cada integrante de tu familia. Pónganle su nombre para saber quién lo escribió, entonces. ¿Verdad? No, mejor hay que adivinar. Ajá, hay que adivinar de quién es. Oye, yo escondí las nalgas porque... ¿Por qué pasa que me hagan una toma las pompas? Al encontrarlas, las podemos colocar para cada uno, para no olvidarlo, en un pequeño cofre. Ok. Para saber que eso es sumamente importante y sumamente valioso para cada uno de nosotros y tenerlo ahí. Mi jardín. Cuando necesitas, recurres a ese objeto, recurres a ese lugar y te das cuenta qué es el valor que tiene cada integrante de tu familia, qué es importante para él o para ella y tenerlo siempre presente. Ah, está lindo. A nosotros nos ha funcionado mucho en casa tener un cofre. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, no lo discutimos, lo escribimos, entra al cofre, entra a la cajita y ya cada uno sabe cuál es el tema de la otra persona. Si hay un cambio de actitud en la otra persona, sabes que lo leyó y le interesó. Si no hay cambio de actitud, sabes que el problema que tienes tú no le interesa. Ay, Dios mío, ¿quién puso tantas reglas en tu casa? Nuestro psicólogo. ¿Un día lo hablaron? Sí. Oye, tuvimos, como todas parejas, tuvimos una serie de crisis y tuvimos terapia y esto nos funcionó y lo mantenemos desde hace mucho tiempo. ¿Y el buzón está lleno o regular? No, a veces está lleno, hay momentos donde está un poco con más cartitas. Pero no lo vean como problemas. Oye, pero ¿te das cuenta de lo que valora cada una de las personas y lo que valoren de ti? Oye, imagínate yo que vivo. El problema no es problema. Es que te quiero. Imagínate yo que vivo solo, si tuvieras la cajita, le diría mi problema y yo solito me lo contestaría. Exacto, pues sí. Oye, pero a veces se nos olvida nuestra escala de valores. Sí, claro. A veces no sabemos hacia dónde vamos y no está de más abrir ese cofrecito y decir, hey, ando perdido. Esto es lo que yo he estado buscando. Para encontrar, bueno, hay que buscar. Sí, está bueno. Totalmente. Oigan, más adelantito nos vamos a enlazar. Vamos a enlazar con nuestro querido Nacho Lozano. En este momento aún no porque él sigue haciendo unas investigaciones. Pero más adelante.